Apagué la antorcha pisándola contra el suelo. La reina vampiro soltó una carcajada estridente que pareció llenar de terror a los demás, pero la expresión del amo no varió un ápice. No pienso quedarme a esperar ningún juicio de Satán, declaré pasando la mirada por el círculo de criaturas. A menos que me traigáis al propio Satán. Sí, hijo, díselo. Oblígales a responder. Intervino la mujer con voz triunfal. El muchacho se había incorporado nuevamente. ¡Ya conocéis sus faltas! rugió mientras se adelantaba otra vez al círculo. Se le veía furioso y rezumbaba poder, y me di cuenta que era imposible juzgar a ninguno de aquellos andrajosos por la forma mortal que conservaban. El muchacho bien podría ser un anciano, la mujeruca o una joven inexperta, y el aniñado líder el más viejo de todos ellos. Ve de aquí, continuó, acercándose aún más con un intenso brillo en los ojos al notar la atención de los demás. Este maldito no ha sido novicio aquí ni en ninguna parte. No ha suplicado ser acogido ni ha hecho votos a Satán. No ha entregado su alma en el lecho de muerte. En realidad, no ha muerto nunca. Su voz se hizo más sonora y aguda. No ha sido enterrado ni se ha levantado de la tumba como un hijo de la oscuridad. Al contrario, se atreve a deambular por el mundo bajo la apariencia de un ser viviente. Y hace negocios en el propio centro de París como un mortal más. Unos chillidos respondieron desde las paredes. Los vampiros del círculo, en cambio, permanecieron callados mientras el muchacho les miraba. Su mandíbula temblaba. Alzó los brazos y emitió un alarido. Un par de criaturas le secundaron. El rostro se le desfiguró de rabia. La vieja reina vampiro estalló en otra carcajada y me miró, mientras su sonrisa aparecía aún más desquiciada. El muchacho, no obstante, no se dio por vencido. Me señaló y dijo, ¡Busca el calor del fuego! ¡Rigurosamente prohibido! Me acusó a gritos, pateando el suelo y tirándose de la ropa. ¡Acude a los mismísimos emporios del palacio carnal y se relaciona ahí con los mortares al ritmo de la música! ¡Incluso baila con ellos! ¡Basta ya de desvaríos! Le interrumpí, aunque en realidad deseaba seguir escuchándolo. El muchacho se precipitó hacia mí, apuntándome con el dedo muy cerca de mi rostro. ¡Ningún ritual puede purificarle! ¡Ya es demasiado tarde para los juramentos oscuros! ¡Para las bendiciones oscuras! ¿Juramentos oscuros? ¿Bendiciones oscuras? Me volví hacia la vieja reina. ¿Qué dices tú a todo esto? ¡Tú eres tan vieja como Magnus cuando se arrojó a la hoguera! ¿Por qué padeces y toleras que esto continúe? Los ojos se movieron de pronto en su cabeza como si únicamente ellos tuvieran vida. Y de nuevo empezó a surgir de su garganta aquella risa loca. ¡Nunca te causaré daño, joven mío! Respondió al fin. ¡A ninguno de los dos! Añadió a la vez que lanzaba una dulce mirada a Gabriel. ¡Ah! ¡Has tomado la senda del diablo hacia una gran aventura! ¿Qué derecho tengo yo a intervenir en lo que tienen reservados los siglos futuros? La senda del diablo. Era la primera frase de alguno de aquellos seres que sonaba como un clarín en lo más profundo de mi ser.